...años de Almendra y nuestro compañero Diego Serioni realizaba una nota con Gustavo Espineta, el hermano del flaco, y esto le decía, lo escuchamos. Estuve en la grabación, parte de la grabación no estuve todo el tiempo, y parece un trabajo increíble, ¿no? Un trabajo brillante, que tiene una fuerza aún hoy, está hecho de una forma impecable, con un material increíble. Todos los temas, yo los veía todo el tiempo porque ensayaban acá en mi casa, y ensayaban muchas veces Almendra, tenía un cuidado muy especial en eso. La mecánica de ellos era el ensayo, y más ensayo, y más ensayo, a veces era como todos los días, ¿no? Era como una rutina diaria de la casa, el ensayo de Almendra. Y bueno, un poco también estaba en la historia de los sueños que tenía la banda, digamos, toda la planificación que tenían. Recuerdo eso, ¿no? Como el espíritu de la propuesta que ellos mismos se hacían para llevar adelante el proyecto, ¿no? Y bueno, el resultado es ese, ¿no? Este, un material fabuloso. Lo he escuchado incansables veces. Siempre digo que los discos no vienen de un repollo, ¿no? Sino que vienen de un momento social, político, de un entorno que el artista experimenta al tiempo de su creación, ¿no? En ese momento estaba pasando, por ejemplo, algo muy fuerte, que era el surgimiento de la contracultura hippie, digamos. De hecho, es el año de Gustoc, ¿no? De 1969, de esa gran expresión que hubo, que terminó siendo de escala mundial, ¿no? Recordado hasta el día de hoy de Gustoc. En la Argentina también pasaban cosas. Había también una especie de revolución sexual que estaba en sus albores. O sea, social, políticamente, había todo un entorno. ¿Cómo crees que todo eso afectó, digamos, al flaco al momento de componer y con sus compañeros de hacer un disco que terminó siendo histórico, ¿no? Bueno, sin duda estaban al tanto de todo eso. Sobre todo, siendo músicos, ¿no? Es eso, más la fiebre de la juventud, ¿no? Es cierto, de querer cambiar las cosas. Pero es cierto que tenían data y la buscaban. De lo que pasaba afuera, digamos, estaban al tanto de la música, básicamente, ¿no? De las cosas que nos llegaban, lo que significaban los Beatles, los Rolling, por decirte algún par de nombres, ¿no? Porque tenían data en cuanto a lo musical de todo tipo y ellos compartían eso. Y bueno, nada, eso les llegaba, les llegaba la poesía, les llegaba todo.